La Dirección General de Pasaportes tenía en todos sus sistemas de planificación, entiéndase, en su plan estratégico, en su plan operativo anual, en su presupuesto, en el plan de ganar de compras, tenía estipulado el año pasado adquirir una partida de 500 mil libretas. Pero ¿qué ocurrió con Pasaportes? Que el director pasado aguantó esa licitación porque quería adquirir y dar con un golpe de efecto el pasaporte electrónico y ¿cuál es la diferencia entre el pasaporte biométrico, que es de lectura mecánica, y el pasaporte electrónico? Bueno, que se le incorpora un chip que todos tenemos en nuestra tarjeta de crédito y de débito y eso representa un avance de seguridad. Entonces el director saliente se quedó esperando. Ahora ustedes se van a sorprender. ¿Cuándo se llamó a la licitación y se hizo con carácter de urgencia? El 29 de noviembre del año pasado y queremos decir de manera categórica que el exdirector de Pasaportes le habló mentiras al país porque él en una rueda de prensa dijo que la empresa contratada había incumplido con Pasaportes porque había la promesa de entregar libretas el 15 de enero. Y yo le pregunto a ustedes, sin ser expertos en la materia, ¿cómo es posible que se le pida una firma que ni siquiera es la que confecciona las libretas, que se entregaron las propuestas técnicas el 15 de diciembre y que entonces la entreguen el 15 de enero? Eso es imposible. Pero peor aún, cuando vamos a los documentos, en la licitación está contemplado que la fecha de entrega estimada es durante los meses de marzo y abril de este año. Entiéndase, le hablaron mentiras a la sociedad. La Administración General de Pasaportes actuaron con negligencia, incapacidad y una total ausencia de responsabilidad cuando no convocaron, oigan bien, a una licitación pública en el primer semestre del año pasado. Proceso que supeditaron a la aprobación de la compra del pasaporte electrónico. Esa es la verdadera causa que provocó la escasez de libretas.